Hola, hoy vamos a tratar acerca del tema de las relaciones públicas y su importancia. Los antecedentes históricos nos dicen que las relaciones públicas nacen en el momento en el que descubrimos la necesidad de promocionarnos, de darnos a conocer hacia las demás personas y de presentarnos hacia personas que desconocemos. Podemos decir que algunos autores coinciden en que las relaciones públicas se iniciaron en Antigua Grecia, en donde, al poseer un sistema democrático, se empleaban ciertas técnicas para modificar la opinión pública con fines políticos. Los más remotos orígenes de esta actividad la desarrollaron los filósofos chinos e hindúes, ya que se destacaban por su diplomacia en el difícil arte de conducir a los pueblos. También podemos decir que en el siglo XV la invención de la imprenta jugó un papel importantísimo para las relaciones públicas, ya que impulsó la circulación de la palabra escrita, convirtiéndose hasta la actualidad en una de las principales herramientas de las relaciones públicas para dar a conocer la información que a nosotros nos corresponda. Podemos también decir que las relaciones públicas tienen su mayor desarrollo en Estados Unidos que en Europa, y eso podemos verlo hasta la actualidad. Su mayor auge, inclusive, la podemos ver en la etapa comprendida entre 1890 y 1914, en donde surge la figura de este caballero que ustedes pueden observar, que es la figura de E.B. Lee, que es el considerado padre de las relaciones públicas. ¿Qué podemos decir de las relaciones públicas? Que es un conjunto de acciones de convivencia que realizan las instituciones hacia un público. Un conjunto de acciones que realiza una empresa para hacerse conocer mejor en público y crear una corriente de simpatía y prestigio hacia ella. Como dice aquí, es una forma en particular que una empresa tiene para darse a conocer, a fin de que el público al que se esté presentando lo acepte. Según Sam Black, que es un autor también de las relaciones públicas, nos puede decir que es una disciplina de gestión y define como, basándose en palabras claves, como reputación, percepción, credibilidad, confianza, armonía y la búsqueda de la comprensión mutua basada en la verdad y en una información total. ¿Qué quiere decir esto? A través de las relaciones públicas nosotros podemos mejorar la reputación de la empresa, la reputación de una institución, inclusive se aplica a las relaciones públicas, tanto también personales como institucionales. Otros autores nos dicen que las relaciones públicas son una función de la administración y el liderazgo que contribuye a lograr los objetivos de una organización, a definir una filosofía y a facilitar el cambio organizacional. Si nosotros tenemos establecido una filosofía de servicio, una misión y una visión establecida para nuestra empresa, va a ser mucho más fácil que las personas la conozcan y la acepten. ¿Por qué es importante las relaciones públicas? Porque son una función directiva independiente que permite establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutua entre una organización y sus públicos. Es básicamente el vínculo que nosotros nos va a permitir acercarnos y dar a conocer la información que consideremos correcta hacia las personas, que implica la resolución de problemas, la ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la opinión pública. Por eso siempre ustedes han de ver visto en muchas empresas y organizaciones que funcionan con un equipo de relaciones públicas que es aquel que ayuda a mantener la imagen de esa institución. Considerando en el organigrama empresarial, podemos decir que se puede constituir como un departamento diferente del resto, que debe conocer y fijar las mejores políticas y planes de comunicación de la empresa. Aplicar también todas las técnicas disponibles dependiendo de los aspectos estructurales de la empresa, como del tamaño o actividad que la empresa realice. ¿Por qué? Porque no podemos comparar tampoco las acciones que puede tomar una organización o una institución pequeña en el campo educativo. Podemos decir que no puede tomar las mismas acciones para comunicar un colegio o una escuela pequeña a lo que debería ser una universidad. ¿Cuáles son los objetivos de las relaciones públicas? ¿Para qué se crean y por qué es importante que las apliquemos? Los objetivos internos principales es la formación o constitución del llamado grupo empresa. Es decir, que la totalidad de los integrantes de la organización, desde el más elevado ejecutivo hasta los empleados de menor nivel jerárquico, tengan un objetivo común e interaccionen entre sí. Esto quiere decir que todas las personas que trabajen o laboren en una institución o empresa, conozcan la razón de ser de esa empresa. ¿Para qué trabajan ahí? ¿Cuál es el beneficio que quieren brindar a los usuarios de esa empresa? Y de entre todos salga el manejo de un lenguaje común. Los objetivos externos, que son proyectar una imagen favorable a fin de lograr la aceptación por parte de los públicos y además, por medio de un diálogo permanente, conseguir acuerdos comunes para la organización como para los públicos. ¿Qué es importante, por ejemplo, que nosotros demos a conocer si estamos cumpliendo con la sociedad, si nosotros como empresa u organización estamos pagando los impuestos a tiempo, si nosotros no atentamos contra el medio ambiente, porque esas cosas son las que les gusta a la comunidad, que las empresas cumplan. Y nosotros estamos en la obligación, como empresa, de darles a conocer a ellos las actividades que estamos haciendo para poder cumplir. Finalmente, les dejo como reflexión esta imagen que dice y que nos indica lo que verdaderamente son las relaciones públicas. Lo que dice ahí es que internet y que medios de comunicación masiva. La gente lo que le gusta es la cosa ambigua y poco clara. Un arbusto en llamas que habla, una mancha con la cara de Jesús en una tostada, un mensaje en clave a unos niños pobres. Si quieres mantener tu puesto como relacionador público, debes agarrarle la onda a la imagen corporativa y también ser ingeniosos para saber vender. Eso es lo que puedo compartir con ustedes. Les agradezco por su compañía.